¡No me lo digas! ¡Ay, mi risotada de diabólica! Es que María nos hizo mucha energía y coche de Dios. Hola, amigas, estamos muy entusiasmadas. ¡Muy entusiasmadas! Vamos a celebrar este 9 de mayo. ¡Nueve de mayo! ¡Nueve de mayo! ¡El 8 y el 10, el 9! ¡Nueve de mayo celebramos el Día de las Madres con ustedes! ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Maracas, maracas, por favor! ¡En Maracas! ¡En el Maracas, amigas! Vamos a estar ahí, va a haber música en vivo, va a haber comida, va a haber... ¡Va a haber música en vivo! Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a actuar, vamos a hacer dinámicas. Vamos a jugar. Día de las Madres, festéjelo con nosotros. ¡En grande! Porque va a estar increíble. ¡Madreísima! Usted tiene el 10 para festejar con sus hijos. Véngase a festejar con nosotras el 9 de mayo. ¡A las 8! Es que ya ves lo que dijo Janet el otro día. Ya los hacen para que se descompongan. ¡Ya se te lo preso! ¡Ya se me descompuso! Y es el nuevo, está más grande que el otro. Y es el nuevo, el 14, ya no sé bien cuál vamos, en el 15, 16. Porque el iPhone es un robo. Apple es el aeropuerto. De los celulares. No, pero ahí te va, eso ya lo dijimos. ¿Qué? Eso del aeropuerto. Pero es de los bancos. El banco es el aeropuerto ahora. No, pero es que yo tengo el chisme, chisme de primera mano. ¿De quién? De Apple. Pues resulta que está demandadísimo en toda Europa por un tema de monopolio y también porque la gente ya está diciendo, oye, estas cosas tienen un periodo de vida de dos años. Sí, una porquería. Y esto es injusto. Una porquería. O sea, ya es un hecho que dura dos años. La obsolescencia programada. Claro. Y está demandado y ahora deben millones y millones de dólares. Entonces, nada más que eso pasa en los Estados Unidos. Claro. Y 20 años después pasa en México. ¿20 años después en México? Ay, no, pero aquí está Profeco. Aquí tarda muchísimo y no te dan los millones que te da en Estados Unidos. Pues no hay millones ya, amiga. Lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin iPhones y al final del día vamos a tener todas el Android. Ay, todavía Android. ¿Me puedes creer? Pero ese lo usa la gente de servicio, los trabajadores. A ver, no, también lo usan los ingenieros porque los ingenieros son muy de... Ay, el este... Voy a rechazar tu clave. Son mucho de sistema operativo. Ya pareces el hijo de Xochitl, Galvez. Ay, no me la mamé. No, estaba borracho. A ver. ¿Ya dieron la bienvenida? No, María. No, pues es que María, estamos aquí emperradas. ¿Vale, tú? No, no sé ni cómo decirlo. Señor iPhone, ¿cómo se llama el dueño? Jeb Besos. No. Steve Jobs. Steve Jobs. Bueno, ya está muerto. No, pero ya se murió. Steve Jobs es el de Apple. Team Tom. Team algo. Team Hortons. Team Mala. Ay, Team Hortons, qué ricas donas. No, ese es un compositor. Son donas, Team Hortons. ¿No es un señor? Es un señor que hace... ¿No es un elefante, Hortons? También. También. Bueno, señor de iPhone. Ya no sirve mi iPhone. O nos manda un iPhone, o cada capítulo... Los vamos a quemar. Voy a estar quemando al señor iPhone, ¿ok? Publicidad negativa. Aquí y en China, publicidad negativa. Y la publicidad negativa es la mejor publicidad. Bueno, en China. Ya ni puedo grabar. El otro día yo... En China. En mi iPhone hay mucha publicidad negativa de esto. Y con mi iPhone quise grabar el otro día a una señora que me empezó a gritar, ¡Gentrificación! ¡Váyase de nuestro país! ¡Váyase para allá! Estados Unidos... Y yo... Yo llevo aquí toda mi vida, señor. Y la empecé a grabar porque estaba muy salvaje. ¿Cómo hablas muy muy en inglés? Fue por eso. Y gritas, ¡Rose! ¡Rose! Y pensó que yo era gringa. Lo soy, pero yo soy gringa mexicana. Y la quise grabar y el iPhone no me dejaba grabar. Entonces ya no hay evidencia del escándalo que hizo esa mujer. Está en contra de nosotros el iPhone. Miren, tengo este iPhone. ¡Qué sorpresa para mí! El iPhone 1. Creo que todavía no tenía números. ¡Ay, qué maldito! Es un StarTac. ¡Qué barbaridad! No. ¿Por qué ya no sirve? ¿Por qué ya no sirve mi iPhone? Yo me gusta hacerle así para cuando te enojas. Eso era buenísimo. Oye, pero ya hay unos así. Pero son el Gio. Pero no lo puedes hacer así porque se lastiman. Para eso es, para cerrarse así. Los de antes, personas de generación Z que nos está viendo. Estos eran celulares y eran más grandes todavía cuando recién salieron. Este era para jugar Snake y hacer llamadas de emergencia y se acabó. La pila le duraba dos semanas. No lo tenías que cambiar. Tenía señal en el infierno. Tenía señal. Y lo mejor era eso. Sí o no, amiga. Ay, que hablando del infierno, el otro día fui con Gustavo que me llevó a ver un show. ¿Por qué no me dijiste, Rebeca, que tu hermano estaba dando show vestido de mujer? Ay, pues es que Ricardo, mi hermano. ¿No era René? No, René es mi hija. Renézme. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Y Renita. Mis hermanos se llaman Ramiro, Ricardo, Roberto y Rubén. ¿Y Re? Yo soy Re. Imagínate que me hubiera casado. Mucho gusto, Rebeca de baile. Imagínate que me hubiera casado con tu hermano Ramiro, sería Ramiro Ramírez. Ay, no. ¿Saliste con él? No. Ay, pues claro. Guapísimo. Todo el mundo quería salir con Ramiro. Todo el mundo quería salir con Ramiro. Pero y está siendo de mujer ahora en ese show. Ricky. ¿Lo hizo muy bien? Ricky. Pues es como un personaje extraño porque no es ni hombre ni mujer, no es ella. Es el diablo. Es el diablo. Es sirena suela en cabaret. Como él dice, sus pronombres son él, ella, pero sobre todo esta. ¡Bienvenido a cabaret! ¡El cabaret! ¡El cabaret! ¡El cabaret! Estudié teatro en Londres. Era la chava que contrataron para hacer las contorsiones en la del exorcista también. Es que contrataron a una niña. Es que es muy fibrosa. Sí, es muy fibrosa. ¡Qué brazos! Pero empezamos con el programazo. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y empezamos sin invitadas sorpresas. ¡Ay! ¡Las mamas! ¡Somos las mamas presentar! 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 ¡Ay! La de risas. ¿Pero sabes? ¡Qué risa me dio! ¡Qué vacía! Pero ¿sabes qué? Hay que tener los ojos muy abiertos. Porque si ahorita yo tengo la necesidad de tener un nuevo iPhone, un nuevo teléfono, o me habla iPhone, porque yo ya como señora influencer, ahora soy influencer. Señora influencer. ¡Ay, soy influencer! Cuidado, Malena, pues me espantas, ¿eh? Me espantas porque esa película termina muy oscura. ¿La de influencer la viste? La de señora influencer. Yo la vi por ahí y terminé bien asustada. ¿Asustada de Mónica Huarty? Acá que la escucho hablar, siento que me va a matar. Exacto. Por supuesto. Por eso son las peores, que los he hecho toda la vida. Estoy tan contenta de estar aquí, los voy a matar a todos. Ay, no sé, está muy padre su programa de señoras. Ay, Mónica Huarty, eres encantadora, ven al programa. Soy el amor, soy el amor. Y está bien que ella y ella se amen, o él y él, o ellos. Ay, no hacen igualito las dos. Guerra de Mónica Huarty. Necesito un Mónica Huarty off. Me encanta, la verdad es que a mí me gusta muchísimo participar. Ay, wow. Un Huarty off. Las que se hacen las más buenas son las asesinas al final. Son las asesinas al final. Son las asesinas al final. Ay, spoiler. Ah, bueno, no, así se sabe desde el tráiler. Ay, no, y la verdad es que no la vea. O sea, si la quiere pasar bien, no la vea. No, está buenísima, véala. No, mejor vean una de Evadir Derbez. Ya ni hace películas, ahora está cantando. Ahora el hermano es el que hace las películas. ¿Quién es el hermano? José Eduardo Derbez. ¿Quién es Derbez? Muy simpático. Ah, Derbez es el guapá. Me recuerda a Fernando cuando era joven. Que Derbez y Alessandra Rosaldo. Están... ¿Divorciando? Divorciando. No, me diga. Y que ella dijo que es una pesadilla. O algo así. ¿Ve los headlines? No, ¿cuántos años te tardaste en verlo? No, pero a ver, yo he visto de viaje con los Derbez todas las temporadas. ¿Y la odian a ella? ¿Por qué te odias, Mariana? Es que primero la pusieron como la mala. Y luego ya la última temporada. Dijeron como, no, ya le estamos dando el, ¿cómo le llaman? No, la pusieron como la madrastra que odiamos. El perfil de la villana. Y ya dijeron, no, hay que bajarle, hay que bajarle. Y ya. Que no viste que salió hasta la que llora, ¿cómo se llama? La ex esposa. Victoria Rufo. Siempre Reinas. Salió en Siempre Reinas. Es que iba a ser otra Siempre Reinas. Ah, que rechazó, ¿no? Pues, lógicamente. ¿Por qué estaría ahí? Pues, no sé qué era pintar el pelo de rubio, obviamente. No tiene nada rojo. Todo mi trademark, que es este pelazo negro y tú me lo quieres teñir. Bueno, bueno, ahí ven la necesidad y si no me, si no me mandan un iPhone nuevo, yo como señor influencer, los de iPhone me los va a mandar los de Samsung y los de Samsung tienen pantallas. Su celular que le hace así también como el mío. Y tienen buena cámara. Y buenas cámaras. Camarones. Yo estoy dispuesta a venderme al mejor postor. ¡Ay, qué sorpresa! Compren, 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 compren. ¡Wow! No, a ver, si usted trabaja en Samsung, etiquételos o en iPod, no en iPod, ¿cómo se llama? Apple. Ya no hay iPods. Etiquételos, ¿qué es iPod? ¿Los de estos? ¿Eran el Walkman del 2000? El Walkman del 2000, que era primero un tabique y luego una cosita. Una cosita así chiquita, que no podías con los dedos. Que le cabían cinco canciones, yo no sé para qué hacían eso. Pero el grandote. El chiquito que te ponen así para correr. Nada. Cinco canciones, pues las canto en mi cabeza, por favor. Que ahora se volvió una tendencia en el Instagram. De que hay, ponían así como una foto de, porque ahora ya todos son los, ¿cómo le llaman? Templetes o algo así. Que ya todo es templete. Los caballeros templarios. Ajá, y entonces tienes que poner un templete, decía ahí como un Walkman o un Disman, y decía como de, si tuviera un Disman estaría escuchando esta canción. Bueno, no tenían Lupita D'Alessio, el pirulí, no tenían nada del pirulí, de las hermanitas y banco, no tenían nada de las cosas que no escuchaban. Pero pues ahí necesitabas un radio de estos de darle cuerdas, Malena. Un de esos de cuernófono, ¿cómo se llama? Un radio de cuernófono. Ah, como los gringos que ahora se están quejando del organillero y de la banda. De Mazatlán. Bueno. De todo. La primera que se quejó de la música mazatlatlalteca fue Rebeca de Baila. Por supuesto, si alguien va a terminar con esa porquería va a ser una mexicana, no unos gringos. Es el problema. Es mucho menos unos mexicanos por órdenes de los gringos. Claro. Por supuesto que no. Ahora me desdigo y estoy completamente a favor de la música de banda de Mazatlán porque es cultura. Es cultura. Y además, ¿sabes qué? Y tradición. Ya estamos hartos de la gentrificación porque no están permitiéndonos a las personas Yo vivo aquí desde hace años. Go back anyway. No nos están permitiendo a las personas que contamos con los recursos de apropiarnos de esas propiedades. Ah, de jugar monópolis. ¿Eh? De jugar monópolis con nuestra propia esposa. De jugar monópolis con nuestras propias esposas. Oye, claro. Entonces, ya hay estrategias como la de poner más picante a las salsas. Me encanta. Salir a asar chiles a la calle, así como de que usted tiene un comal y un asador. Como esa protesta fantástica. Y órale, asar chiles, ¿verdad? Esa protesta tan bella que no me acuerdo en qué municipio fue, pero había unas señoras bien enojadas con el alcalde. Ah, la puerta de la delegación. Y que los dejan adentro del palacio municipal y les empiezan a tatemar chiles ahí, amigas, ¿sí? Y todos llorando. Y todos llorando y tosiendo. Es el mejor ataque a ustedes. Esa que yo he visto. Exactamente. Porque además, exacto. Esa es la venganza de Moctezuma. Las mexicanas estamos acostumbradas porque así castigaban a los aztecas en Tenochtitlán allá por mil... En Michoacán. Por allá, por esa época. Por esa época. En Michoacán fue que sucedió. Y, este, pues ponían, o sea, asar chiles y poníanle a los niños así a que los olieran. Ay, no. Para que se acostumbren. Para que te acostumbres. Claro. Así, deberías poner arroz así cada vez que den una grosería. Es como los chilangos, también pones a tu bebé así en el mofle. Y el adolescente. Le das tantito mofle y dices, vámonos, amor. Que se vaya acostumbrando. Qué cosa la contaminación. Ay, Malena, pero qué delor. Que se vaya acostumbrando. Es Piri González Ramírez. Del norte de España. Oigan, pero ¿quiénes somos? La gente está perdida. Recuerden, amigas, yo soy Janet. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos Amélias. Amélias. Ni somos amigas. ¿Dónde somos? ¿Sabes qué somos? Compañeras de trabajo. Conocidas, colegas. De hecho, ni siquiera estamos en el mismo lugar. Siempre cada quien se graba aparte. Y lo juntas. ¿Dónde vi que hicieron eso? Siempre Reinaldo. Pues en todos lados, ¿no? En todas las películas de cine. Que es lo diaban y lo grababan por separado. No, pero tiene que ser algo que tenga que ver con el tema. Juntas somos Miniso, Palacio de Hierro, Cosco. Temu. Temu. Temu es el nuevo AliExpress, que es el nuevo Miniso. Y es mexicana. Temu es mex... No, es china. Es mexicana, ¿no? Temu es china, la verdad. Y son socios, un mexicano en China. Porque viene todo de China. Ah, es que es una china poblana. China poblana. No vieron el otro día que el buque más grande en la historia de México llegó al puerto de Veracruz y estaban celebrando porque era bien grande. Puras cajas de Temu. ¿En serio? No, bueno, me imagino. Periodo de toppers, señora. Era Temu, Amazon. ¿Amazon viene de China? No. No. Aliexpress. Aliexpress. Temu, Aliexpress, Shein. Claro. Temu es el nuevo Shein, que es el nuevo Aliexpress, que es el nuevo Miniso, que es el nuevo Costco. Yoyoso. Momuso, Miniso, Yoyoso. Sí, yo no sé cómo no se le ocurrió a un mexicano apropiarse de esa... Es un área de oportunidad. Todos los centros comerciales antes tenían un Mixup. Mixup. ¿Qué ahora? Todos tenían un Mixup. Y ahora todos tienen un Miniso, Momuso, Yoyoso. Mixup sigue, pero ya no es de esto. Deberían de hacer uno mexicano que se llame Yoyopo. ¿Yoyopo qué? Yoyopo. Yoyopo. Yoyopo puedo comprar. Yoyopo, yoyopo, yoyopo puedo comprar. Es que alguien decía así, ¿no? Estamos aquí una vez más. Estamos aquí reunidas. Reunidas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué las reuní? Estás embarazada otra vez. Estás embarazada. Sí, ahora resulta que son trillitas. Tu bebé está embarazado. Imagínate. Pueblito, Sherell y Luebito. Malena se está convirtiendo en una matrushka. Eliud, que había descubierto otro que... Ubaldo. Me encanta Ubaldo. Yo te tengo. Yo te tengo unos. Unos que encontré el otro día. Pero vamos a hacer todo un episodio de eso. Mejor hay que hacer un episodio de nombres. Ay, bueno, porque qué risa. Me quiero revir. Oye, que por cierto, me enteré de una obra de teatro. Donde los actores tienen que comprar su ropa. Que fueron a... Que dijeron como... Estoy cero sorprendida, la verdad. Que aquí está la ropa y fue como de, oigan, pues, le paso la factura. ¿Quién le paso la factura? No, pues, cada quien aquí... Oye, pues, si no es escuela secundaria. Eso se hacía en la escuela secundaria. De cada quien trae lo que tiene en su casa. Bueno. Pero en un teatro profesional donde se está pagando un boleto, la producción tiene que comprar lo que se gana. Ahorita, las ranitas que están en secundaria y que están en la obra de teatro y todo eso cada año y así. Un dineral que me sale, nada más el vestuario. Y luego, además, las niñas tienen que vender boletos. Porque en esa clase les enseñan de todo, hasta hacer trinches taquilleras. Y entonces, y que si no vendes los boletos que te tocan por función, los tienes que pagar y no sé qué. Y yo de que, ¿quién estará produciendo eso? No, pues, estás en una secta. No, es que así es en las escuelas privadas. Cuando los niños y las chumacas están en el teatro. Bueno, las escuelas te venden todo, te hacen pagar. Es increíble, con todo el dinero que tiene la escuela, ¿en qué lo usa? Porque a pagarle dinero a los maestros, no. No, a pagarle las instalaciones, tampoco. Bueno, no, eso sí, las instalaciones de las niñas están bien. Está muy bonita. Es que es muy raro, porque fíjate que yo que estudié en una contaduría, teníamos ahí computadoras de las primeras computadoras que hicieron. Tiene un monolito, dejále. Tarjetas perforadas así. Enormes, ajá. ¿Vieron ustedes la película esta donde sale el chavo este que sale de Doctor Strange? La de Odisea Burbujas, ¿dices o cuál? La del espacio. No, de... Es famosísima la canción. ¿Cómo dice Odisea Burbujas? Así conectándoles con las chicas del cable, hagan de cuenta. ¿Pero qué película con Doctor Strange? La de... ¿Qué él es el científico que inventa la computadora? Ah, el de la computadora. ¿Cómo se llama? Steve Jobs. No, el señor, quién sabe. Y que era gay y que estaba prohibido en Gran Bretaña ser gay, entonces les hacían castración clínica. No, buenísima. Pues vela para que te cultives tantito, Janet. ¿Todo eso? No, todo es proceso, no todo es proceso, no todo es leer. Siempre reina. No sé si estoy confundiendo dos películas. Yo creo que sí, porque suena mucha información. No, no, no. Estoy bien. Él hace la computadora tratando de atrapar a los nazis, ¿no? Sí. Tratando de descubrir su código. Ah, también hay nazis. Su código. Porque todos se inventaron a toda la guerra mundial. Pero eso no es una computadora. Sí, es una computadora. Fue el de ver la computadora. Era el chico del cable. Es que estaba así, escuchaba. Y hubieran puesto hacia la peli. El que era el código, no sé qué. Da Vinci. Se llama el código. Código algo. Código algo. Bueno, pues háganme cuenta. Y también era gay y estaba corriendo del gobierno. Sí, muchas. La gente tenemos matices de grises. Matices de grises. No somos blancos y negros. Somos personajes 3D, Janet. Eso sí es cierto. Pero bueno, el temazo del día de hoy. Porque aquí está, mira, Pueblito. Haciéndose el temazo. Ya le estamos haciendo Pueblito de cariño. De cariño. No le voy a poner Pueblito, ni que fuera yo. Queretana. De Pueblo. De Pueblito. A menos que Querétaro te haga... No, Querétaro. No, Querétaro. Haga algo y te dé dinero. Y entonces ya sea la primera Pueblito. Si van a hacer alguien algo de Querétaro en Pueblito, va a ser a mí. No, no, no. A ver, no. O renuncio. Pusiste Pueblito en el mapa. Yo puse Pueblito en el mapa, exactamente. Pero yo puedo ser la diputada plurinuminal. Plurinuminal. O epi medio. E-pi. E-pi. Dios mío. Flores. Bueno, la que no elige el pueblo para... Igual las diputadas no pueden decir su propio cargo, entonces vas bien. Ya voy muy bien. Y de Pueblito, Pueblito, Querétaro. Yo, mira, tengo varios pasaportes, varias identificaciones. Varias lines para sacarte promociones de cumpleaños. Ajá. No, para que puedas ser diputada, alcaldesa, presidenta municipal. Ah, y tomar, claro. Exactamente. Todo de Pueblito. Bueno. Todo tiene que ver con el temazo. El temazo del día de hoy, que es las veces que tú tienes mucho dinero, porque hay veces que, por ejemplo, en mayo, que es el mes de... Nosotras. Sí, de las mamás, pero también es que tú recibes las ganancias de las empresas, porque hay empresas que... La participación de los trabajadores en las utilidades. Ajá, que le llamamos, no a Guinaldo, sino se le llama de otra forma. A Guinaldo de primer semestre. Sí, y... Nos va a tocar PTU este año mañana. Bueno, estoy diciendo el trinche tema. Ay, perdón, perdón, perdón. PTU de la PTM. No pueden interrumpir, y menos que fuese a hablar de dinero, las chavas o mujeres, o chavos, o chaves, porque ya los chaves también hay muchos chaves, mucho García, mucho Chaves, mucho López, que tienen un dinero y que dicen, de aquí, ¿esto con qué lo gasto? ¿Con qué lo combino? ¿Qué más hago? Ya lo agarro en el banco y no hay, y entran un ministro y se les antoja todo, y salen ahí hasta endeudados. O sea... Compras innecesarias. No sabía que lo necesitaba hasta que entré. Pasa en Costco, pasa en Miniso, pasa en la vida. Oye, que me gustó que ahora ya los... Todavía existe TNT. Sí, ahí están los Oscos. Oscar es y... No, ya los tienen Max. Bueno, y Netflix también tenía grandes, ¿eh? Los de los actores. Los de los guionistas también. Qué mundo vivimos. Pero me encanta cómo es... O sea, Netflix no quería ser una televisora. Sí. Y están dando toda la vuelta completa hasta convertirse en una televisora. Que transmite cosas en vivo. Y Netflix México peor en Televisa, que siempre dijo que no quería ser. Se convirtió en todo lo que quiso destruir. Ahora tú vas a ir físicamente a rentar las películas, porque ya las vas a poder ver en streaming. Van a abrir una tienda... Ay, me encanta así. Vamos, viernes de Netflix, amigas. ¿Qué vamos a ver esta tarde? Bueno, los chavitos nuevos están ya tan avanzados, con otro chip, que ya... Tengo una sobrina de 12 años. Bueno, sobrina nieta, que ya es todo... ¿Eres abuela? Con sin tecnología. ¿Eres teabuela? No, de mis hermanas. ¿Por eso eres teabuela? Teabuela, sí. Ah, bueno, es tu hermana la mayor, claro. La hermana María tiene como... Y además empezaba muy temprano y... Claro, claro, claro. Es que las matemáticas de pronto me espantaron. No dan. Entonces, pues ya les gustan las cosas de antes. Entonces, esto va a terminar con una generación yendo a rentar películas a un videocentro. Ay, qué lindo. De verdad que usted no sabe la magia que era ir un viernes por la tarde. Si saben, pues, ¿quién crees que nos está viendo? ¿Bebés? Nos ve gente joven. Nos ve gente de todo tipo. Si ustedes tienen gente joven, pónganos ahí su edad de qué tan joven nos ve y... Si tiene menos de 30, no sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué te pasa? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¿Cuándo murió Videocentro? Videocentro tronó hace mucho... Tronó en principio de los 2000s porque ahí empezó la era de Blockbuster. Y Blockbuster terminó en... Ay, por eso... ¡Nueve! A ver, por hace 24 años, claro. ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! A ver, en mi encuapa teníamos uno que se llamaba Boogie Centro, que era como el Videocentro, pero... De Boogie. Pero pirata. Estabas y bailabas. Y tenían las películas ahí como una semana después de que en Videocentro. Bueno, bueno, usted no sabe lo que significaba el vamos, el olor de... Hoy es noche de pedir pizzas, vamos a ver qué rentamos. Y estabas viendo películas porque los estrenos llegaban muy lentos. Entonces tenías que ver una y otra vez las mismas carátulas. Había la misma película que sabías que nunca querías ver, pero la veías y la analizabas, la sinopsis que venía atrás. No tenías manera de Google, de saber si era buena o no. No tenías tu IMDB. No tenías manera más que tu propia intuición y si estaba bien o no el diseño gráfico. En eso te basabas en la fotada. Ay, no, ahí la recomendación. Ahí te habían, a veces te hacían un tablero de recomendaciones y todo. Y había un código de colores. Bueno, en Blockbuster al menos. Y luego ya ibas a pagar, de como, me llevo estas tres pelis, pagabas como 200 pesos, así que la gente, yo no sé cómo se queja cuando eso es lo que pagas por un canal, un streaming. No, y sobre todo gente que no regresaba a las películas, tenían unos adeudos. Bueno. Tremendo. Por eso ibas a otro Blockbuster. Pero bueno, en casa de Malena, en su cuarto de tele, todos son blancos. De los ves de perfil, los de veneno, todos son blancos. Y le rayé ahí Blockbuster para que no sepan. Bueno, llegabas a, estas películas me las quiero llevar, te atendía a un niño de 14 años como cuando vas a Cinépolis. Buenas tardes, señora. Pues sí, con brackets. Con brackets, barro. Con brackets, barro. Reno de caballo. Señora Malena, se le olvidó rebobinar sus películas la vez pasada. Le voy a cobrar 20 pesos. Le voy a cobrar 200 pesos extras. Y ya lo metía las cosas, las contraseñas a una computadora que parecía la del código este de la Segunda Guerra Mundial. Puras letras verdes que era como Matrix ahí. O beige. O beige. Que te vea DVDs de las mamás. Lo que. Ay, sí. Primera temporada, segunda temporada. Ay, hay que sacarlo. Lo que significaba esperar, porque ahora está en el cine y a las dos semanas ya está en Max. En esa época. Por fortuna. No era así. Tú tenías que esperar de 8 a 16 meses, si bien te iba, para ver la película y rentarla y tener la oportunidad de verla otra vez en tu casa. Por eso la gente se está aprendiendo tanto. Así de que al minuto de que abrieran la tienda en la mañana, porque si tú ibas a la tienda, las habían rentado todas. Y por eso. Porque tenían cuatro de los estrenos. Por eso la gente se está muriendo tanto. Porque antes era una esperanza de vida. Como de, ay, no, es que no fui a ver la de Barbie. Tengo que. Esperar a verla. Y ahora ya. Ya no tiene objetivos. Ya no tiene objetivos. Su único objetivo es ver las mamás presentan en vivo todos los miércoles. Ay, no, por favor. Sí. Su único objetivo es no saber disfrutar las cosas. Nada, les gusta, todo critican. No, su único objetivo, ¿sabes qué? Un nivel que traen ahora de guionistas, de directores, de actrices, de iluminadores. Bueno, eso sí es cierto, porque antes. No saben disfrutar ya nada. Cuando estaba, nos dicen, ¿de por qué invitados? ¿Por qué Marú Gaga? ¿Por qué me invitan gente? Y ahora, ¿por qué no está Marú Gaga? ¿Dónde está Marú Gaga? ¿Cuándo la van a hacer de planta? Todo les muere. Ya no va a regresar, ¿eh? Bueno, Marú Gaga tiene vida propia, ¿sí? Y además es una señora mucho más mayor que nosotras. Es mucho más mayor. No te den monje. Mucho más mayor. Yo no sé de qué platicar con ella. Le digo, oye, pero mis hijos no están casados, apenas están teniendo novia, estamos en otras vidas. Por eso yo... Sigue, regrese. Dijiste que... ¿Cómo se llama esta? Marés, no son castañuelas. Es que yo como española. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, 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 sí. Compras innecesarias los celulares. Ah, las castañuelas. Compras innecesarias lo que se te pueda ocurrir, ¿eh? Todo lo que usted compre es innecesario si no es de la canasta básica. Si no es para sobrevivir, es innecesario. Pero ya, es que ahí depende. Porque alguien me va a decir, para sobrevivir necesitas el celular. No necesitas el celular. No, claro que sí. No, claro que sí. No, señorita, claro que sí. La sociedad está diseñada de tal manera que tú ya no existes si no tienes el celular. Es horrible. Si tú no tienes el WhatsApp, no puedes vender, no puedes hacer citas con el médico. Ya todo es así. El otro día tuve la oportunidad, bueno, tuve la obligación de ir al dentista. La oportunidad de ir al dentista. La oportunidad forzada de ir al dentista. Y todo, es así, de su WhatsApp para por ahí confirmar. No, porque ya no me llaman. No, es que ya no tenemos teléfono, ya todo es por el WhatsApp. Y usted no me lo va a creer. A mí se me cayó la... Tuve un problema. Cuatro cosas que me pasaron. Una, yo me hice las amalgamas en 1980. Hasta la fecha, estas amalgamas están. Y la dentista. Claro, pero eran buenas. No, 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 no. Ahora hay otras son iPhones. Lo peor es, las amalgamas son iPhones. Si usted no sabe esto y usted no lo sabe, ni usted en casita no va a saber. Esas amalgamas se tienen que cambiar. Porque, ¿qué pasa? El material está ahí contigo hasta tus últimos días. Pero debajo, lleno de caries. Porque resulta que la amalgama, pues, no sirve. O sea, como que nada más era una cosita que ponían encima como para que no se viera así expuesta a la caverna. No evitaba que se filtre todo el cochambre. Adentro lleno de caries. O sea, por la vez que ya no tenías muela o era como un queso gruyere. Exacto. Pura carie debajo de la amalgama. Uno. Eso fue lo único. Pide otra opinión. No. Porque los doctores son abusivos. Exacto. Yo estuve instruyendo a varios dentistas y les dije, tienen que cobrar más. Tienen que decir que este material dura dos, tres años. Y ya. En mi consultorio. De malena, de diente. Pero están reconociendo entonces. De diente. Que son abusivos y que tú les ayudaste, que tú les enseñaste. Por eso te estoy diciendo. Acabas de confesar. Está grabado. Pues, exacto. Está grabado. Y esto lo puedes editar. No es esa clase de amigas. Uy, por varias opiniones. Yo ni estoy a cargo de la edición. ¿Y por qué lo voy a editar? Por eso te estoy diciendo. Acabas de confesar. Está grabado. En mi consultorio jamás les veríamos la cara. Siempre los mejores elementos al mejor precio. Porque pensamos en usted. María, edítalo, por favor. Yo estoy de vacaciones. Y ¿quién le pidió permiso? ¿Dónde llenaste tu forma? Que se tiene que llenar de manera digital. Con copia. Con copia física. Utilizando tu teléfono celular como clave. Con doble copia física. Triple. Una y una y una. No se manda sola. Aunque solo le paga a Rebeca. Pero. Pues es que ya le tocaba vacaciones, maná. También lleva como 20 años sin poder salir la señora cuidándome a las niñas. 20 años. Tenemos 4 años con las mamás. Pero antes de eso, trabajame en casa de Rebeca. Bueno, eso sí. Bueno. El punto es que yo fui por varias opiniones porque fui con uno y no me dio nada de confianza. Fui con otro y estaba ante Camachalco y eso me daba mucha confianza. Claro. No sabes. Voy. Y estoy en la consulta y no sé qué. Y todo bien, más el proceso. Y me dice, ah, bueno, son 5 mil pesos la secretaria. Y le digo, ah, bueno, sí, está bien 5 mil. Y le es lo menos. Es lo menos. Además me dice, son 5 mil. Y le digo, ah, bueno, sí, ahorita 5 mil pesos no sé qué. No, no, no. 5 mil dólares. Tienes que decirle, es lo menos. Qué barato, qué barato. 5 mil dólares. ¿Eso por qué no lo pagas? No, 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 no. Eso es impensable. ¿Cómo 5 mil dólares? No, así es. Así cuesta. No, 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 no. Para nada, en absoluto. Eso es un robo. Precios inventados. Y luego vi con una doctora buenísima en Polanco, que si quieren la recomendación, yo con mucho gusto se los doy. Porque buenísima. La doctora Sadovich, muy buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Precios, pues, es caro por el procedimiento, pero accesible, fantástico, muy linda. Todo te lo explica con sus muelas, como cuando yo era más joven, que te dicen, mira, es que esta es tu boca. Y agarra de la dentadura esta así de, que era como un jugo. Y la hace así. Y ahí está tu diente y mira lo que le está pasando. Y era un cocodrilo de esos, de tus abujetes de cocodrilos que le tienes que sacar. Pero es bueno porque te deja a ti jugar y aprender. Sí, 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 sí. Toca, juega y aprende. Pues la doctora Sadovich ya tiene, ya tiene su, su cosa 3D. Te toma unas fotos por dentro y luego te enseña como, esta es su boca, señora Malena y todo. Y yo, ¿por qué nada me quedan tres dientes? Y ya me dijo. Exacto. No, ya me dijo, ay no, ese es su tórax. Oh. Son los dientes del bebé, señora, que apenas se los está haciendo. Yo no copiaré ninguno de tus doctores porque tú pensabas que no tenías matriz y mírate ahora. Sí, también. Bueno, la doctora Sadovich me tiene unos dientecitos pre-cio-sos. Aquí en China. La de cosas que te, que te todo el mundo. Oye, que me encanta que es muy común, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Que a los dentistas siempre les regalan cosas de, de muelas. Ay, puluma. Como en forma de muelas para poner este. Taza de muela. Taza de muela, lapicera de muelas, ya sé. Imagínate todos los proctólogos. Ay, pues como el palomero de Dunn. A lo que usted trae. Le traje una dona. Ahí no voy a dejar morir. Ella no. El proctólogo es la cosa, la palomera de Dunn que salió, que es así de, con tentáculos. Es para los proctólogos. Yo ya vi unos videos con esa palomera que dije. ¿Y yo sé qué? Un, unos. De diferentes usos. Una creatividad. Que le puedes dar. Cosas innecesarias. Cosas innecesarias las palomeras del cine. Y los vasos, y los trinches vasos. De plástico que la duran. La gente golpeándose. También luego llegan y como si fuera el Costco, démelos 40. Y ahí está la gente llorando, golpeándose. Los venden después en Mercado Libre. Pero es culpa del que lo compra. En reventa. ¿Sabes cuál? Es una locura. No sé si sea así en el resto del mundo, pero en México. Dios mío, qué locura. El Starbucks. Cosa que saca Starbucks. Cosa que la gente se pelea. Ay, los vasos esos. Los vasos esos. Sus termo de bebé. Que de verdad parecen unas bebitas todas tomando. Con el termo así y el mini popotito todas chupando así con... Que le pongan dos agarraderas. Y el... Es lo único que falta. Y el Zipi, ¿cómo se llama Zipi, Zipi? Zipi Cop. Algo así. Exacto. Así, pero en gigante. Ponle un logo de Starbucks y ahí va la gente como loca, así como zombies, que no tienen control de sí mismos. Siete de la mañana ahí están comprando para las diez. Ya no había. Y entonces la gente se pelea, se reventa. Compren blog. Ah, y yo lo tengo. ¿Tú no querías agua? Tú estás con tu café ardiendo, Malena. Bueno, pero tengo que tomar un poquito de agua si no tengo el aliento de café. Pero bueno, estamos... A mí le puedes poner vinito y nadie sabe. Ahora lo saben todos. Estamos hablando de las compras innecesarias. Todo esto es compra innecesaria. Los termos de Starbucks. Starbucks de verdad, a menos que los patrocine el día de mañana, Starbucks es de las compras más innecesarias que hay en el mundo. Uno, el café ni siquiera sabe rico. La cantidad de azúcar que tiene todas sus bebidas. No, 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 no. Hasta al final todas saben igual, excepto... Yo estoy cerrando un negocio con Starbucks. Excepto el soffit latte que sale en diciembre. Eso es una maravilla. Y excepto el muffin de desayuno que está delicioso. Es de plástico. Todo lo que sirven ahí es de plástico. Que estoy cerrando un negocio con ellos diariamente. Si tú no me vas a pagar... Yo ya soy un influencer también, fíjate. Si tú no me vas a pagar por hacer la mención, yo voy a hablar mis pensamientos. Mal. Claro. Que Starbucks no patrocine. Y a nosotros sí nos va a patrocinar. Por favor, Starbucks, mándanos diario un desayunito. Ay, eso estaría rico. Bueno, sí, está bien, se lo regalo a Mari. Mándamelo. El pastel de zanahoria es plástico, pero tiene un buen sabor. Es que en general toda franquicia gringa es plasticosa. Todo es un plástico. Sí, mejor compres un café de... ¿Y era garates mexicano? Jalapa. No, porque como tú dices garate, ¿cuándo dices garate en tu vida? Garates de Jalapa, de Jalisco. Entonces sí. Pero no sé si la franquicia, porque ya es una franquicia, no sé si sigue siendo mexicano. Ya lo compró. Pero también está carísimo. Salinas. Pero sabe más a café. Y el chocolate de ahí sabe buenísimo. Y la tarta, el pan, con el chocolate que se derrite. Uy, qué rico. Bueno, estás ofendiendo a la señora Sara García. ¿Quién es la actriz? Sí, la actriz que, por cierto, se quitó los dientes ahí con la doctora Sadoish hace muchos años. ¿Pero no está viva? No, pues ya no estaba. ¿Por qué le estoy ofendiendo? Ah, por su chocolate, la abuelita. Claro. Pero ya la quitaron a ella, la retiraron. ¿Y ahora qué? Pues ya era ahora también. Porque quitaron a los elefantes, a los tigres y a la viejita. Todos estaban en la casa del actor. La ley fue, quitaron a las mascotas y ellos dijeron, ah, bueno, pues supongo que la viejita es mascota. Le abrieron su jaula y todo. Y fue como ahora le dijeron. Y la pobre. Libre. Pero la pobre en la calle no sabía. ¿No le pagan regalías? No sabía. No, pues ya se murió. ¿Dónde estaba? Se murió de hambre, amigas, porque ya ni sabía cómo comer. Estaba acostumbrada a que toda la comida se la diera, no podía casar. Y solo comió chocolate. Una tragedia. Y la pobre por fin puede descansar porque después de tantos años ya la gente ya se olvidó de ella, ya no, ya. Es como la abuela, la cosa esta de Coco. Ya no puede pasar aquí. ¿La abuela? ¿Ya anda? No, que Coco, en Coco pones la foto en el altar, de no sé qué. Y ahora como ya la viejita ya no, ya se quedó. Qué linda película. Ya va a descansar. Compras innecesarias todas las secuelas que hace Pixar, que hace Disney, que hace Netflix. Ay, no. Y ahora vi que va a salir la de las emociones 2. Ay, esa sí es buena. Está la ansiedad. Hola, ¿qué tal? ¿Tú? Sí. Y eres naranja. Ay, qué miedo, qué nervio. Eres naranja y yo soy tristeza. Ay, tú eres enojo. Ajá, tú eres enojo. Tú eres desagrado. Ay, ya sé. Eres idéntico. Tú eres desagradable. Solo porque sea de alegría. Ay, desagrado es así de, ay, todo me choca. No, pero hace rato que dijeron que están desapareciendo las mascotas de las cosas. Hace horas. Hablando de lo cual, también van a aparecer más mascotas, porque ahora ya el gobierno ya dijo que todos los animales se tienen que registrar. ¿Por qué? Procesos innecesarios. Claro, porque lo que quieren es multarte. En la calle, claro. Pero no entiendo cómo vas a ver, o sea, vas a la calle con tu pelo y dices, a ver tus papeles. Pues, por supuesto. No vas de pronto en el coche, bueno, tú no al chofer, pero de pronto, uuuh, ¿qué pasó? A ver su licencia. A ver su licencia, no sé qué, y hay cosas que se inventan. Es lo que sigue, ¿eh? Lo que sigue es que estamos en el porfiriato y que digas, te vamos a cobrar por ventana. Exacto, las ventanas. Por las ventanas. Por ventana. Oye, pues de algún lado hay que sacar dinero. Que le coben aventaneando, pues si eso es lo que más. Todo el dinero se está regalando, pues ¿qué quieren? Por Dios. Pero a ver, si tú tienes dos que cinco perros, o espérate, la gente que recoge perros de la calle y dice, ay, yo tengo que registrar. ¿Eso se acabó? Va a tener que pagar la... ¿Eso se acabó? No, pero es que lo que dices en los papeles del carro, eso está en el carro. Los papeles del perro que esperan que lo estés cargando toda la cartera... Tienes que ponerle en su plaquita su número. No es cierto, ¿de verdad? Sí. Pero ¿y si ni placa tiene? Pues le compras una. Le tienes que hacer una placa con tu nombre, su nombre, tu teléfono... Compras innecesarias que te están obligando a hacer. Yo pensé que era para controlar todos los perros que hay en la calle, que es un desastre, disculpa. No, pues porque eso registran a los perros de la calle, los perros privados, ¿qué? Exacto. Los perros privados. ¡Qué babosada! Los perros privados. ¿Perros privados? Bueno, son perros particulares. Los perros particulares. Perros bien, ¿para qué los quieres registrados? Para eso, para saber quién es bien. Los perros blancos, perros vivos. No, y no nada más es perros, ¿eh? También son gatitos. Y yo quiero ver, Malena, cuando registres a León, ¿cómo te va a ir, eh? Ay, a ver, yo tengo varios animales, también tengo perros. Te diría que te va a caer la profeta, pero se va a tardar unos dos años. Es que, a ver, esto no es perro, esto es lobo. Lo adoptamos chiquito cuando parecía perrito y ahora resulta que es un lobo. Ya lo puse con el León. Eso te hace cuando compras en los mercaditos y estas cosas. Bueno, cuando adoptas. Ya no, ya no hay. Antes en Coapa hay justo había un mercadillo para comprar perros, ya no. Pero, este, ¿sabes qué? Yo creo que es una cosa para que ahorita empezamos con los perros, luego los gatos, luego los cotorros. Luego las hijas. Ah, sí, es cierto, ya están perros, gatos y cotorros. ¿Y cotorros? También. ¿Los cotorros también? Porque hablan. ¿Y cotorros porque hablan? Estos son los que más van a ir a la cárcel. ¿Los cotorros? Pues que saben toda la verdad. Porque son piratas. Antes vieron con piratas. Oh. Pero ahorita como ellos oyen todo y repiten todo, son como un bebé de dos años. De tres años. Pues fíjate, lo dirás de broma, pero sí es cierto, porque mi suegra tiene un cotorro, obviamente. Nada más le falta tener un cuervo. Ay, ojalá no de eso. Mi suegra es una sabaleta y mi cotorros se llama Ricardo Pérez. Bueno, el cotorro me odia también. Cada que entra a la casa, su cotorro... Sí, pues eso lo escucha cosas malas de ti, obviamente. Exacto. Y entonces ve y se pone a gritar como loco. Bueno, el otro día estaba suelto en la casa, me atacó. Tengo una navajeada aquí en el... Te lo juro, con sus garras. Vino y me hizo así. Y yo agarrando y yo, por favor, ayuda, oxigenada. Y voy corriendo el cotorro y se le pone en el hombro a mi suegra. Y mi suegra viendo, de verdad, como... Como Jafar. Viendome así. Jafar y el perrico ese rojo. Y todavía grita el Yago. ¡Jaren no es la esposa! ¡Jaren no es la esposa! Todo porque Gustavo... Porque la suegra siempre me lo ha dicho, que Gustavo se tuvo que casar con su primera novia. ¡Ay, no! Pues tú, ¿qué te dejas, eh? Yo le voy a decir, es mi suegra. No, hombre, yo le hubiera dado ya unas cachetadones al trinche cotorro. Claro. No, el cotorro. Así que, bueno, me vas a hablar así. Truco de profesional, cuando... En especial, si te está atacando un cotorro o un perico, cuando viene hacia ti, te tapas un ojo. ¿Por qué un ojo? De pirata. Entonces ya, en lugar de atacarte, se va a poner en tu hombro. Agarras tu pierna y te la pones atrás. Está bien, está bien. Sí, tú pretendes ser un pirata, amiga. Y ya. Ese cotorro no vas a ver qué hacer. O actúas como Johnny Depp. Así de... ¡Ay, no! ¡You almost called him! No, Depp. Ay, no, pero ya ni siquiera ya no va a ser Johnny Depp, ya va a ser la muchacha. Ahora ya todos son muchachas. Es que ahora todo es, este, Twister Mister. No sé cómo se dice, pero... Bueno, ¿y por qué no sacan la telenovela del padrastro? Exacto. ¿Por qué no tiene sentido poner un hombre con un parche? ¿Va a ser un pirata? Esa era la de Catarina Crimm. ¿Y cuál dijiste tú? La madrasta. ¿Y quién era la madrasta? Ángelica. Ah, eso. Bueno, ahora sería Derbez. El hijo o el padre, el que quieran, el que pueda. O el Espíritu Santo. O sea, lo mismo. O la hija, pones a quien sea y va a ser como, ah, Derbez. Es uno de los... La verdad es que qué cómodo eso, ¿eh? Que se parezcan tan... Ser ellos. Porque entonces como de, ay, estoy enfermo. Puedes cubrir mi llamado. De hecho... Llega de Eugenio. De hecho, no sé si se acuerdan, pero... Está en la Casa de las Flores. El Eugenio Derbez tenía un programa. Bueno, buenísima televisora, la de XH Derbez, yo no sé. Ay, bueno, salía de Blanca... ¿Cómo la quitaron de Blanca Nieves? Con tremendas, este... Que es igualito. Que es igualito. A ti. Uy, qué rico. Entonces hicieron la historia de Blanca Nieves y cuando era bebecita ponían a una. Y luego cuando era... ¿Usaban a la familia? Ajá, y cuando iban al kinder era el hijo, ¿cómo se llama? Este, Badir. Oh. Y luego cuando ya era adolescente era... Cuando era el ogro era el otro. Era la chava y ya cuando era adulta pues ya era Derbez. Pues sí que útil. Muy bien. Bueno. Eso deberías hacer con la ranita. El día de mañana va a estar aquí sentada. Las ranitas ya están casteadas para mi bioserie, por supuesto. Compras innecesarias los seguros médicos. Ay, no vale nada. ¿Qué? Es que... ¿Cómo crees? Es una trampa de la vida. Que como adulto estás obligado a tener tu seguro. Nunca lo vas a usar hasta el día que se te vence el seguro. Ya no tengas seguro y ahí vas a necesitar todo lo que el seguro te daba. Exacto. Y también es un doble trampa porque luego lo del seguro... Tienes tu seguro y estás muy cómoda así de... Ay, voy al ángeles. Todo me lo va a cubrir. Pues no. Resulta que no. Porque dice... Ay, no. Es que es a partir de X cantidad punto X cantidad o menos de X cantidad. Sí. Entonces, no importa cómo le hagas, no te lo va a cubrir el seguro. Yo llegué justo, llegué. Eso es cierto. Porque cuando tenía mi dolor, llegué y le dije como de... Ay, no, pues chequenme la hernia. Y me dijo como de... Ah, sí, pues la vamos a tener que operar. Bueno, no sé qué. Fueron como 70 mil pesos. Y yo como de... Ay, no, pues aquí está el seguro. Y me dijo, no, es que el seguro cobre a partir de 250 mil pesos. Y yo, bueno, pues... Hágame más cosas. Ópéremela. Ópéremela. Chichis. Ópéremela. Me quiero hacer la lipo. ¿No? Me quiero el juanete que tengo abajo. Hágame más cosas hasta que cubramos toda la cuota. Como si estuvieras pidiendo en Rappi. Exacto. La promoción viene a los 350. Y dices, bueno, ya, ok, a ver, tan, 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 tan. ¿Qué haces todo? Como vi una cosa, vieron que había un supermercado en Estados Unidos, que era de Amazon, donde ya no hay cajeros, no hay nadie, tú vas con tu carrito. No hay ni tarjeta de crédito ni nada. Que resulta que no era inteligencia artificial, que eran esclavos que estaban viendo la cámara. Es la inteligencia artificial, amiga. Son mil indios en una bodega. Sin dinero, sin seguros, sin ninguna protección. Tus hijos llegan y le ponen al chat GPT. Hazme la tarea. ¿Qué un año? Necesito un, ya, yo qué sé, las tareas de ahora. Dime los estados de la materia, no sé qué, no sé qué. Las tareas de ahora. Ponme una gráfica y hazme un dibujo. Le dan, y ahí están los mil indios o los mil chinos en la bodega. O los mil mexicanos. O los mil colombianos. No, ahora son los colombianos. ¿Qué son los nuevos indios? A ti se te cae el chingado, ¿y sí? Y llamas. Y, no, pero mira que no sé qué. No, niña también. Pásame un mexicano. O sea, los amo y toda mi vida, pero necesito que vengas a mi casa. No sabes de qué te estoy hablando. No me estés entendiendo. A mí me... Y yo, mi vida, ahí donde está la puerta y la cerca que cierras y luego hay un tope y está la vaca. Mor, mor, yo no vivo ahí, mor. Me suena un teléfono y como, ay, no, conozco, contesto, su rapi lo necesita. Y yo, bueno, pues mi rapi me necesita. Ya entregaron su pedido. No me entregaron nada. Le hablo al señor. Ay, sí, y usted dispense. Y ahorita le vamos a hacer. Estamos ahorita haciendo la segunda parte de Betty la Fea. Y yo, pásame un mexicano. Sí. O un peruano, alguien que me entienda. Y no es por xenófobas. Y no es por xenófobas, pero es muy desesperante saber que tu servicio de lo que sea aquí en tu ciudad te está fallando. Y te quieres comunicar con alguien y esa persona vive en otro país. De otro lado del mundo, sí. Y es como, no, mi vida, yo lo que necesito es que te pares y vayas a la oficina de tu jefe y le toques, le digas, oiga, la señora necesita ayuda. Y hacer eso te va a tomar días. Claro. Sí. Toma el vuelo, llega, ven y dile. Que en Estados Unidos es lo mismo, nada más que ahí sí son de la India. Pues imagínate, del otro lado del mundo. Los pobres indios así desvelados a las 3 de la mañana. Pero en todo horario. Qué horror. Que hay una película muy bonita de eso, de que se enamoran. Es como Romero y Julieta, pero versión en Chicas del Cable de la India. Muy bonita, no hago como se llama. Ay, qué padre que estés romantizando la esclavitud moderna. Que, por cierto, yo no sabía cómo funcionan los boots. Ay, los boots, bueno, esos eran los cigarros malentos. Exacto. ¿Cómo funcionan los boots? Los boots que... Y que ya bye bye. Tienen gente, ajá, que ya van a empezar a bye bye. Pero imagínate toda la gente. A ver, que tienen, es justo, como empleados chinos, indios, mexicanos, colombianos, ¿no? Y los tienen así, sentaditos en una silla, como con 50 celulares aquí. Y van así uno por uno, uno por uno, así. No es cierto. Sí. O sea, todo lo que creíamos, interés artificial, que eran robots, que eran máquinas, nunca fue máquina, siempre fue gente. También hay unas máquinas. Sí, es la gente. No es necesaria. Dólares. Bueno, es que esa cosa ya cada dólar. Ya nadie cree en los dólares. Más desgastada, más desvaluada. Por eso están todos aquí, están todos desrefugiados. Sí, como ya vi que mi paeta está valiendo madre. Y además, viene el señor güero, este Trump. Otra vez. Ay, no, Dios. Eso también, el body painting bronceado, compra innecesario. ¿El tan? El tanning. Te ves mal, amiga, porque te ves pintada. Es caro. Seguramente es dañino para el ecosistema. Pues es feo, no lo hagas. Toma el sol, bronceate, ponte en tu techo. O cómprate una cama de estas, así. Eso es súper dañino para la piel. Y además, pintarte de otro color de piel que no eres. Ya no se hace. Ya no se hace. Es muy de antes, muy de dos mil, cuando todos éramos no hijas. Pero ¿sabes qué? Compra innecesaria también. Yo antes yo quería que mi pueblito saliera, mi bebé, fuera parto en el agua. Parto acuático. Y yo ya me veía con mi snorke y todo. No, ahora quiero nacer en el metro o en el taxi. En el Uber. ¿Para que tenga Uber gratis toda su vida? Ay, tú crees, Madelena. Eso no aplica. Eso es mal servicio. ¿Hoy no vieron el video del parto en el avión? Pero fue sobre México, Perú, algo así. Sí, bueno, así como de Ciudad Juárez a Monterrey, una cosa así. Pero es vil mentira de que ya viajas gratis y todo. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. ¿Entonces para qué me embaracé? ¿Me embaracé para eso? Creo que en el metro sí, pero... ¿O sea, te dan metro gratis? En el metro uno más. Por Dios. ¿Te dan metro gratis y te tienes un parto en el avión? En el metro. Bueno, debe ser un... ¿Terror? Bueno, una pesadilla para ir en un metro. Y creo que le dieron el cheque gigante a la señora que... Que no vale nada. Ajá, joder, tome ese cheque que vale 20 mil pesos, ¿sabes? ¿Qué es lo que te gastas en usar el metro toda tu vida? Bueno, o súbete a Six Flags y a lo mejor te dan un año gratis. Pero... En la cacatoba... En el kilahuea y el bebé agarraba arriba. Con el cordón umbilical. Sale nada más por la fuerza ahí de gravedad. ¡Ay, el bebé se queda abajo! O en el bonito parque Aztlán. ¿Qué dice que está lindo? Se ve padre la montaña rusa. ¿Ah, qué montaña rusa? Yo no me subiría. No, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. ¡Ah! Que tiene luces. Sí, sí. Que es el hondo en la prenda de noche. Yo la otra vez decía, como yo era ese... Es un planeta que va a estrellar. Pobre gente de bosques. Yo decía, es un planeta que se va a estrellar. Y no, me dijo, no es la montaña rusa. No, que diga, la rueda de la fortuna. La gente bien que vive ahí en Polanco. Exacto. No, deja tu Polanco ahí en Virreyes. A la luz. La luz de sota. Como ya de pronto te pusieron una disco ahí afuera de tu casa. Sí. Qué horror. Sí, sí, sí. ¿Y cómo me mandaron al gobierno con eso? No, pues mejor. Pero mira, compra innecesaria. Por ley general de vida, cualquier tingadera que te aparezca en el Instagram, detemo. Lo vas a creer, amiga, porque va a estar súper curioso, va a tener un diseño bonito, va a ser así como, ay, claro que necesito este ganchito para poner mis calcetines juntos en el cajón y te compras mil ganchitos de esos, pero no, amiga. Y ahí estás como tonta toda una tarde. Te llegan los ganchitos. No, pues que esa es la cosa. Te llegan los ganchitos, agarras dos, las así, y es como, ay, no, qué hueva. Y ya. Compra innecesaria. Hay mil ganchitos ahí que se pueden comer los perros. Es que también, el problema de, lo han hecho muy bien porque saben lo fácil que somos. Ah, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? Como sociedad. Ah. Que tienes el celular y Temu, te lo ponen como si fuera un casino y te ponen luces y te confunden, entonces le estás dando click y te dice, ganaste dos mil pesos y ganaste cuatro mil pesos. Janet, así como en las veas, se hace pipí sentada en la silla y sigue jugando ahí en el Temu. La cosa es ganar. Sigue comprando. Bueno, una cantidad de cosas inútiles que he tenido que regalar. Unas, la verdad, muy bonitas. Otras, compré una alfombra que era para el Gustavo, que no sé qué, que tenía un diseño que estaba muy bonito para su estudio. Bueno, eso ni alfombra, era un pedazo de tela así impreso, terrible. Se lo regalé ahí. Yo ya voy a poner la competencia así de Temu y de todas estas así de compras. Y que toda la gente que compra cosas y que ya no las va a usar, las que las vengan acá. Chaltalones, claro. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero nosotros somos sus mejores amigas. Recuerde suscribirse, compartir, comentar. Es muy importante que comente usted ahí, que ponga de, ay, sí, yo compré esto, compré esto, otro, etcétera. Qué risa, la de risa es que ponga por unos tres renglones, ya muchísima, un poema. No, pónganos cuál ha sido su compra más innecesaria, más tonta. Y compra necesaria, las mamás presentan. Metreon. Exacto, así que háganse Metreon, capítulos exclusivos, boletos, bloopers y demás. Recuerden que nos vemos este viernes 9 de mayo para celebrarnos a las mamás. Nos vemos en vivo desde la maraca, así que preparen sus maracas y preparen para pasarla en grande con las mamás. Va a estar buenísimo, es que no se lo pierdan, ahí nos vemos 9 de mayo en Las Maracas. Recuerden que soy Janice, yo soy Malena, y yo soy Rebeca, y juntas somos amigas. Mamaracas. Mamaracas, exactamente. Hasta la próxima. Mamaracas. 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 CC por Antarctica Films Argentina